Nos vamos con esto que suena y dice Y todos en la pista, ganan sus parejas y vamos a zapatearle que esto suena y dice Y todos en la pista, ganan sus parejas y vamos a zapatear Y arriba la pista Y arriba la pista, ganan sus parejas y vamos a zapatear Y sáquenla a bailar Música 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 Y no la suelten, no la suelten, no suelten a sus parejitas que nosotros seguimos y seguimos Con más temitas para todos ustedes Esto del estilo, del estilo del Grupo Tremendos totalmente en vivo para todos ustedes Vamos a bailar y vamos a seguir disfrutando esta noche Música 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 ¡Gracias! Eso, mi gente bonita, bailadora, gozadora